¿Qué es la situación de la vida? Esto me ha recordado junto con el caso de un compañero que hace dos días le robaron el coche, en fin, que el hombre piensa, planifica, pero es Dios quien tiene la última palabra. Encontramos ese texto en Proverbios 16.1. Si hoy, por lo que sea, cualquier circunstancia, todas las cosas de tu vida se vuelven de arriba a abajo, no te preocupes, Dios controla, seguro que tiene un porqué, permite todo eso. Siempre hay algo positivo que sacar de todo esto. Gracias.